hola bienvenidos a este tutorial de cómo conseguir las fatalities rápido y sencillo es demasiado fáciles y funcionan pues con todos los personajes bueno primero lo primero tienes que ir a práctica de fatalities debes tener a la mano la segunda fatality del personaje que quieras desbloquear la fatality las puedes buscar en google y ese modo te va a dejar hacer las fatalities así igualmente la tengas bloquea si la tienes bloquea te la va a dejar hacer en este caso yo elegiría subzero porque él no tiene la segunda fatality así que te voy a mostrar bueno pues como ven la segunda fatality está bloqueada porque estoy con otra cuenta y pues para hacer esa la segunda fatality es derecha abajo derecha círculo ahí como están viendo y pues me la va a dejar hacer sin complicaciones y ya veremos lo que pasa bueno pues iremos a personalización y elegiremos a subzero vamos a apariencia y vamos a ver a remates y van a ver que ya está desbloqueada para comprobar que esto es verdad voy a hacer otro ejemplo con escorpión claro que este dibujo en general ha u y Bueno como están viendo pues la segunda parte del distal bloquea Pero si no me equivoco es abajo derecha izquierda triángulo Iremos de nuevo a personalización y elegiremos a Scorpion Quiero recalcar que la idea no es mía Yo la encontré, la busqué y pues yo quise enseñárselas a ustedes Bueno y pues vamos a apariencia, a remates Y van a ver que la segunda parte del distal ya está desbloqueada Gracias por ver el video